Bienvenidos un día más a Motor.es para realizar el último repaso de la última jornada de test en el circuito de Barcelona-Cataluña. ¡Comenzamos! Sebastian Vettel a lomos del SF90 cerró la última jornada para Ferrari siendo el piloto más rápido de toda la pretemporada con un registro exactamente un segundo más veloz que el conseguido por Kimi Reconen el año pasado. El alemán comenzó rodando con el C3 para luego ir ablandando sus tantas cortas hasta terminar exprimiendo, no sabemos si al máximo, el compuesto C5 para parar el crono en un 1.16.221 a escasos minutos de finalizar la sesión matutina. Por la tarde, un problema eléctrico apagó el monoplaza del caballero rampante en la curva 3, poniendo punto y final a la jornada y los test para los italianos. Llegaron tarde, pero llegaron, sí. Finalmente, las estrellas plateadas montaron el compuesto C5 para probar la velocidad del W10 a una vuelta. Bottas comenzó la mañana montado en los C4 para completar unas vueltas de aclimatamiento antes de apretar por primera vez en estos test con el compuesto C5 para marcar el tercer mejor registro con un 1.16.561. Todo ello en un duelo virtual contra Vettel que quedó en anécdota. Tras 71 vueltas, Hamilton cogió el testigo para realizar otras 61 bajo el mismo plan de trabajo con el C4 y el C5. El británico finalizaría su día a tres milésimas de diferencia respecto al récord de Vettel. Ricardo salió sonriente como siempre en su RS19 para terminar los test con tandas con el C4 e intentos de vuelta rápida con el C5. El australiano consiguió un 1.17.114 tras 52 vueltas para bajarse y hacer la maleta antes de su gran premio de casa y dejarle por la tarde a Hulkenberg la oportunidad de mejorar ese registro. Tras una tanda larga con el C3, el alemán cerró la jornada con un 1.16.848 con el compuesto más blando, acabando este día en cuarta posición tras 51 vueltas. Como casi todos, Kibiat consiguió los mejores registros para su equipo en este último día de simulaciones antes de entrar de llenos en el Mundial donde el fuego será real. Entre tandas con el C3, C4 y C5, el ruso cerró una gran pretemporada para Toro Rosso con un 1.16.898 que le colocaron en quinta posición tras 131 giros. Los de Woking clausuraron la que ha sido la mejor pretemporada de los últimos años con el mayor número de vueltas en el día de hoy, 134. Carlos Sainz probó como el resto el compuesto C5 para marcar el mejor registro personal para los británicos con un 1.16.913. Durante el resto del día, el madrileño realizó diferentes pruebas con los compuestos C2 y C3 para concluir estas dos semanas de entrenos previas al comienzo de una temporada crucial para los de aranja papaya. De nuevo, otro día irregular y agridulce para los americanos, que han sido sin duda el equipo con más problemas de fiabilidad en estas dos semanas. Por la mañana, Grosjean prosiguió con el programa de tandas largas completando 73 vueltas, mientras en la simulación de clasificación, el francés marcó un 1.17.076 que le valió para ser séptimo. Su compañero más de lo mismo, 94 vueltas para el danés que se quedó alejado en tiempos del resto y para colmo terminó parado al final de la tarde. Tras el fuerte accidente de gas de ayer, se llegó a rumorear en el paddock que en Red Bull se vislumbraba la posibilidad de concluir la pretemporada un día antes a causa de los daños. Sin embargo, los de Milton Keynes consiguieron reparar el RB15 y Max Verstappen salió por la mañana, pero para hacer bien poco. Un problema en la caja de cambios a mitad del día dejó a los austrecos con solo 29 vueltas en esta última jornada, jornada en la que nos habría gustado mucho ver al equipo apretar un poco como el resto. Otro con problemas de fiabilidad fue Alfa Romeo, pues el C38 se quedaba parado en la curva 3 tras completar las tandas cortas matinales con el C5. Por la tarde, Kimi Raikkonen se centraría en las tandas largas con el C2 y el C3 para terminar esta octava jornada con 132 vueltas y un 1.17.239 como mejor marca. Muy lejos por el momento, en este aperitivo de rendimiento que nos dejaron los equipos, quedó Sergio Pérez en un día que fue algo más positivo que la jornada anterior. El mexicano volvió a superar la barrera psicológica de las 100 vueltas sin sufrir problema de fiabilidad alguno en su RB19. Discreta jornada de pruebas para los anglo-canadienses con el C2 y el C3, pero también en tiempos con el C5. Todo ello en un equipo que, como dijimos ayer, lo ha apostado todo al paquete aerobinámico previsto para el Gran Premio de Australia. En definitiva, duodécima posición para el número 11 de las Panteras Rosas. En el apartado anterior, en cuanto a Pérez, hablábamos de muy lejos en términos relativos, claro. Sin embargo, de Williams diremos que son los primeros con diferencia por la cola. Robert Kubica también se animó, como el resto, a montar el compuesto C5 en la aleada matinal de simulaciones a una vuelta. Sin embargo, el polaco apenas fue capaz de bajar 7 milésimas de la barrera del 1-19. Última posición para el 88 antes de comenzar una temporada que, por desgracia, se plantea realmente complicada para el histórico equipo británico. Y hasta aquí la cobertura de estos test de pretemporada por parte de Motor.es. En breve sustraeremos el resumen técnico para concluir definitivamente estas dos semanas de vértigo, en la que en el canal hemos tenido vídeos diarios con toda la actualidad, realizados como siempre de la forma más profesional y humilde, y que con mucho esfuerzo y durmiendo muy pero que muy poco, hemos conseguido sacar adelante. Trabajo de 10 también por parte de todo el equipo de Fórmula 1 en la web, con directos, crónicas, análisis técnicos y las mejores noticias de la mano de Juan Muñoz, David Sánchez de Castro y Adrián Fernández como enviados especiales al circuito, y Fernando Sancho y David Plaza con su labor incansable desde la distancia. Antes de finalizar, de parte personal, me despido por hoy dando las gracias a toda esa audiencia que nos ha elegido para informarse, la que ya estaba, la nueva y la que está por llegar. Y os invito a todos vosotros a quedaros aquí en Motor.es para disfrutar de la que seguro será una temporada apasionante de Fórmula 1. Y lo dicho, ya sabéis, seguidnos en redes sociales, suscribíos a YouTube, dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo y un comentario con cualquier duda. Mi nombre es David Moreno y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!